Obispo de Temuco asiste a la inauguración de la Capilla del Sector Alto de Berquenco. Con la presencia de la máxima autoridad eclesiástica católica de la región de la Araucanía, Monseñor Héctor Vargas, Luis Acuña Parra, párroco de Berquenco, acompañado del alcalde de Berquenco, don Luis Alberto Muñoz Pérez, se inauguró el pasado domingo una nueva Capilla Católica para la Comuna. Para el Obispo, este nuevo espacio de oración se levantó gracias a la unidad de los feligreses del sector, así como también al apoyo del alcalde y su consejo, por lo cual se mostró muy agradecido e instó a toda la comunidad a ocupar las nuevas dependencias con un fin evangelizador. La nueva Capilla y sede está ubicada en el Complejo Habitacional Lonel Jaracaro y corresponde a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Berquenco y tiene como patrono a San Sebastián. Estamos muy contentos como diócesis de San José de Temuco y también compartimos la alegría de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Berquenco y de esta nueva comunidad cristiana que ha sido levantada y teniendo como patrono San Sebastián por todo lo que significa respecto de sus instalaciones y de los servicios que va a poder prestar a todo el sector aquí donde está instalada en este barrio de Berquenco. Es el fruto del esfuerzo de la propia comunidad, de los fieles, también la colaboración de autoridades del municipio, de algunas fundaciones del exterior y así poco a poco, en forma unada, se ha logrado levantar estas instalaciones que tiene por objeto espacios para la oración del sector, para grupos, para encuentros, reuniones de todo tipo, velatorios y otras instalaciones que permitan que la gente de aquí del barrio puedan reunirse, encontrarse con múltiples propósitos y así poder prestar un servicio muy interesante y también evangelizador. Así que esto nos tiene muy contentos y muy agradecidos. Y mi llamado particularmente es que efectivamente la gente del sector, la gente de este barrio, de esta parte de la ciudad de Berquenco pueda sentir que este espacio es propio, sentirlo como propio, un espacio que tiene como intención servir a la gente de muchas maneras, una suerte de centro comunitario que ojalá pueda prestar ese servicio y que la gente pueda sentir y experimentar que tiene un nuevo lugar donde poder llevar a cabo actividad e iniciativa del bien común y para el bien de la comunidad entera. Dar gracias a Dios por este momento que hemos vivido junto a nuestro obispo, un señor Héctor Vargas, que nos ha bendecido esta capilla y sede para este sector El Alto, la comunidad de San Sebastián. Estamos contentos, como dijo la animadora en sus palabras, por ser testigos de la providencia de Dios que siempre nos ayuda cuando más faltaba y que nos invitaba a no dudar de Dios y de la fe en Dios. Agradecer a todas las personas que nos han ayudado de un modo especial al señor alcalde y su consejo, que nos han facilitado todos los medios para poder llevar a cabo este trabajo comunitario de esta capilla y sede del sector El Alto o la comunidad de San Sebastián. Invitar a todos los fieles que puedan venir también a conocer este espacio, a rezar aquí junto al señor. Muchas gracias.